y son en la barriguita costa de Guerrero y de Oaxaca ahora ya están aquí prepárate para sentir toda la jojuría musical en la agrupación más impactante del estado de Oaxaca ¡Salud! ¡Lap! ¡Lap! Cuando mi abuelo cantaba Que abuelita zapateaba ¡Cuando mi abuelo cantaba! Mi abuelita zapateaba al ruta de esta chilena que hasta por no levantaba Regardeando su reboso mientras mi abuelo cantaba Al ritmo de la guitarra ya la busqué mi abuelito Al ritmo de la guitarra ya la busqué mi abuelito Acuérdense a todos tacos lento, pegabotito Hay bailar esta chilena que cantaba mi abuelito Y esta es la tuya Guajajaja Esta chilena la que cantó se la dedicó mi abuelo Esta chilena la que cantó se la dedicó mi abuelo Porque yo me acuerdo de ahora que estoy en el cielo Y sepa que no lo olvido que yo siempre lo recuerdo Esta chilena que cantó es herencia de mi abuelo Esta chilena que cantó es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra y él escuchando en el cielo Y el reboso de mi abuelo Toda día yo lo cosecó ¡Chá��! ¡Chámen! Pero tu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o... Por el arroyo pa' arriba, por el arroyo pa' abajo Por el arroyo pa' arriba, por el arroyo pa' abajo Me acuerdo de Casimira, cuando le rompió el repaco Me acuerdo de Casimira, cuando le rompió el repaco Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Mira las mañas de viejo, como dice que no ve Mira las mañas de viejo, como dice que no ve En el cuarto de la queada, no he encontrado de cuatro pies En el cuarto de la queada, no he encontrado de cuatro pies Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi vida Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto No quiero poner la mano donde se da justo el muerto No quiero poner la mano donde se da justo el muerto Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Vomita despedidita, desbollada, afermina Vomita despedidita, desbollada, afermina La mujer que chaparrita, cuando no me alcanza, se inclina La mujer que chaparrita, cuando no me alcanza, se inclina Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Señoras y señores, buenas noches nuevamente a toda esta gente hermosa, preciosa De aquí en esta bella comunidad de Santa Lucía, Teotepé Los amigos de la furia oaxaqueña, desde Punta de Guerrero, Oaxaca Para todos ustedes, para bienes, lo mejor, lo mejor de la música Música original de Punta, para bailar y gozar Son gentenas, que hayan otro pobre Música La madrugada Música Música Ya está en pie, no hay bailena morena La chica más hermosa, tu cuerpo de sirena Ella siempre es la primera en llegar Y si toca la furia, no para de bailar Música La madrugada es la chica más sensual Tiene un cuerpo de diosa, baila sensacional Ella siempre es la bella de la punta Para bailar con ella, no se entiende a rodar Música Tiene un cuerpo de diosa, no se entiende a rodar Con ese cuerpo de sirena Puede otra brinda De la fiesta, de la bella con ella Y no pare de costar Música Ya está en pie, no hay bailena morena La chica más hermosa, tu cuerpo de sirena Ella siempre es la primera en llegar Y si toca la furia, no para de bailar Música La madrugada es la chica más sensual Tiene un cuerpo de diosa, baila sensacional Ella siempre es la bella de la piso Para bailar con ella, no se entiende a rodar Música Música Que rico se mueve la morena Con ese cartazo de sirena Puede otra brinda De la fiesta, de la bella con ella Y no pare de costar Música 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 Muy buenas noches, muy buenas noches Mi gente de Santa Lucía Sean todos bienvenidos Bienvenidos a este gran evento musical Vamos empezando Sus amigos de la punia oaxaqueña Directamente desde Punta Villa de Guerrero, Oaxaca Para todos ustedes Antes que todo Antes que todo Queremos agradecer al divino creador Por permitirnos estar hoy esta noche con ustedes Para llevarles toda la música Que ustedes conocen Sus amigos de la punia oaxaqueña Y arriba la gente de Santa Lucía Y vamos a empezar a bailar Mi gente Porque esto ya comenzó Vamos a bailar Vamos a poner esta rosura Allá en la pista Y vamos a saludar Al que hizo posible todo esto también Al señor Justino Salinas Figueroa Mil gracias por su preferencia Por invitar a los amigos de la punia oaxaqueña Continuamos para todos ustedes Con otro de los éxitos Composición de nuestro amigo Domingo Valdivia Se llama Vida Mía Vida Mía Vida Mía Vida Mía Vario Vigente De Santa Lucía Yo perfecto Señor ¡Oye! Al que viera, al que vieras corazón Al que viera, vida mía Al que viera, corazón ¡Ay, sí, sí! Ya lo voy a hacer feliz ¡Ay, sí, sí! Ya el rehenne pueda morir Música 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 Señoras y señores vamos a invitarlos a bailar aprovechan la música 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 No podría vivir Dime cariño y cariño Que me dejan de ser tu amor así Dime en ti ya no regresas Que si nos vengo No podría vivir Dime cariño y cariño Que me dejan de ser tu amor así Dime en ti ya no regresas Que si nos vengo No podría vivir Dime cariño y cariño Que me dejan de ser tu amor así Dime en ti ya no regresas Que si nos vengo No podría vivir Dime en ti ya no regresas El aplauso, el aplauso ¡Cumbia! ¡Cumbia! Contigo que me dejan de ser tu amor así Contigo que me dejan de ser tu amor así Contigo que me dejan de ser tu amor así Dime en ti ya no regresas ¡Adiós! Contigo con tu campeón como el amor Contigo que va a acabar el viejo con mis años Contigo me sostiene como dos años Contigo yo he comprendido a paso de luna Contigo yo me reforzó la soledad Contigo yo no me queda ninguna duda Contigo yo me cuento de felicidad Contigo pruebo las fieles de lo prohibido Contigo por lo dulce de la maldad Contigo he recuperado lo que he perdido Contigo vivo completo, mi vida y mi vida Contigo no hay amarlo tanto al desengaño Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabar el viejo con mis años Contigo no me sostiene como dos años Contigo no hay amarlo tanto al desengaño Contigo no hay amarlo tanto al des Ya que tematy como dos años Contigo no hay amarlo tanto al desense願 Contigo ya mando las calles de engaños Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabar de me todos mis años 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 ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Ahora qué te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Dime cariño mío ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cuándo yo tenga brindos? ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 Yo de tristeza de morir Por favor, ya no te vayas, no te vayas Por favor, dime que no me dejarás Sabes bien que yo te aboroco el alma Sabes bien que yo siempre me voy a amar Pues te eres y serás el amor de mi vida Y a tu lado yo siempre he sido feliz No me dejes abandonado a mi muerte Si te vas yo de tristeza de morir Ahí quedaron estas bonitas cumbias Para variar un poquito para todos ustedes Como de 30 y que voy ¿Por qué, compadre? No me dejes abandonado a mi muerte Ya lo supo su marido Pero no me ha dicho nada No sé si ganarás de miedo O verás tendrás guardada Estar al Rain shampoo deleg sugar Lo dejes abandonado a mi mente Pero no te vayas En mi mente Incluso Estar al lindo ¡Gracias! Abrí conmela para la vida, abrí conmela sin trabajo Abrí conmela para la vida, abrí conmela Abrí conmela para la vida, abrí conmela para el corazón Abrí conmela para la vida, abrí conmela para la vida Abrí conmela para la vida, abrí conmela para la vida Arricón en el aparico, arricón en la vida mía Arricón en el corazón, arricón en la vida mía Arricón en el corazón 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 Por eso es que en este mundo, en la vida no vale nada. Bonito León, Juanacuato, su feria es como su lugar. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ahí en mi León, Juanacuato, la vida no vale nada. Caminos de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos. No pases por Salamanca, que ahí me hieren recuerdos. Vete rodeando brevas, no pases porque me muero. Que mi pueblo no vale nada. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubriete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubriete. Caminos de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Caminos de Guanajuato, que existed salvaje el poder. Adorado 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 Chaporrita encantadora, quiero que me hagas un favor Entregaré esta carta a la dueña de mi amor Dice que los camporales cargan su río en el puste Yo también cargo la mía para hacerla que me guste ¡Vale, Marciana, Marciana! ¡Vale, Marciana, Marciana! Nuestra papá no bailaba este ritmo de chilena Tóqueme una rimarada con remunerado a taqueña Tu padre nunca me quiso, por eso se la llevó ¡Vale, Marciana, 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 cuando la recuerdo yo! Música El vino de marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti El vino de marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Ya se cansamos Música 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 Cuídate, negra sureña, no me quieras los picones Cuídate, negra sureña, no me quieras los picones Viene aquí, por favor, no sella, no la cambio de pasiones Que la sangre que se cosella, no toleran las adicciones Ándale, chiquita, que me quiero mamacita Ándale, preciosa, que hay que tener color de rosa Ándale, preciosa, que hay que tener color de rosa Que tener color de rosa Música 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 Se los de los amigos de Chavanguera Y esto lo llevan los nombres La negra La negra Chavanguera 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 y continuamos para todos ustedes y a ver esa gente de Santa Lucía a ver los que están contentos quiero oír el grito de la gente que está contenta se oye muy poquito se oye muy poquito a ver la gente que está contenta con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba son muy pocos son muy pocos los que están alegres continuamos para todos ustedes y quiero escuchar el grito de Santa Lucía es que hace falta la cerveza por eso estamos ahí ubicados entonces falta la bebida ok todavía no están muy borrachos por eso les falta les falta unas cuantas chelas salud 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 continuamos para todos ustedes baile y seca no se puede las reglas son las reglas mi gente así que pero así sanamente se divierten más que bonito que bonitas selecciones otra de los éxitos de la furia mojaqueña para los éxitos de la furia mojaqueña bailaba pegadito y ella bailaba cerrado me apretaba los chitos bañales a la furia mojaqueña cuando miras que mi sueño ya me tenía los ojos clavados aunque le aparezco y le llevo a la vuelta entera y así le dije a mi novia pa' que me llore a mi sueño te viste a tu apriete ya mirad que tu estococado mejor bailemos a mierda porque así hasta retirado gozamos mi amigo venga yendo y luego de mi brazo de cada gente ay que mierda tengo yo tan pulido y tan decente si viera por dentro me reía y vencaba en mi hermano y esa bruta si me viera vamos bailando brindolado pero para comer bien y seguí de la corriente de cerro de por mi novia seguí bailando decente y pa' que vino el cuento decente muy bien el quinto bailando siempre bailando cantaba yo este versito bailemos a viento que va a ver el final vamos a bailar el cuento no quiero jamás de la televisión si vengo pegado y toda la venida me tienes que cao eso 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 un sabor un sabor un sabor rico Y será mi vida, me dieron el pecado ¡Juro! ¡Movimiento! ¡Juro! ¡Movimiento! ¡Juro! ¡Movimiento! 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 ¡Movimiento!